CURSO TABLAS DINÁMICAS PARA EL SECTOR EMPRESARIAL PARTE 2 MÓDULO 2 CREACIÓN DE TABLAS DINÁMICAS DEFINICIÓN DE TABLA DINÁMICA Las tablas dinámicas son un modo excelente de resumir, analizar, explorar y presentar los datos. Aportan una productividad y una rapidez a los usuarios que cuando lo descubren ya no pueden dejar de utilizarlas. En este caso quiero explicarte cómo crear una tabla dinámica de una forma muy rápida. En Excel tenemos ahora la posibilidad de crear tablas dinámicas prácticamente con un clic de ratón. A veces cuando llevamos prisa si Excel puede darnos lo que necesitamos de una forma muy rápida, ¿por qué no utilizarlos? En este caso lo primero que vamos a hacer es convertir nuestros datos a tabla, es decir, voy a darle a mis datos un formato de tabla para que si en un futuro actualizo estos datos, solamente al hacer clic en el botón actualizar de la tabla dinámica, esos nuevos datos se incorporen a la tabla dinámica. Así es que desde la pestaña insertar, primero convierto mis datos a tabla, porque como puedo observar no lo son. Ahora hago clic en tabla, hago clic en aceptar y ya mis datos están convertidos a tabla. Desde la pestaña diseño y desde los estilos rápidos voy a dejarlos en estilo, es decir, como yo lo tenía y una vez que ya tenemos aquí los datos convertidos a tabla, voy a ir a la pestaña insertar y voy a hacer clic en el botón tablas dinámicas recomendadas. Este es el botón que me permite crear tablas dinámicas de una forma muy rápida. ¿Y qué es lo que hace Excel? Analiza mis datos y me muestra una galería de tablas dinámicas que podría crear con un solo clic de ratón, es decir, que necesito, es decir, que necesito. Necesito mostrar, por ejemplo, los productos y las ventas de estos. Necesito mostrar las provincias y sus ventas. ¿O qué es lo que necesito? Si encuentro aquí lo que necesito, lo mejor es que lo seleccione y hago clic en aceptar y automáticamente se me habrá creado una nueva hoja con esta tabla dinámica. En este caso, con los productos que he vendido y la cantidad de ventas de estos productos. Y además, si despliego, puedo ver las fechas en las que se ha realizado esas ventas, por supuesto. Luego puedo hacer modificaciones si quiero, pero de momento la tabla dinámica se ha generado con un clic de ratón. Fíjate qué fácil y qué rápido. Otras formas de insertar una tabla dinámica. Cuando quiero elaborar algo más que utilizando la herramienta de tablas dinámicas recomendables, es decir, quiero hacer una tabla dinámica desde cero. En ese caso, y una vez los datos convertidos a tabla desde insertar tabla, vuelvo a la pestaña insertar y en este caso puedo utilizar el botón de tabla dinámica. Aquí lo tengo. Desde aquí podré generar la tabla dinámica creándolo desde cero. Puedo decidir además si la creo en una hoja aparte o en la propia hoja en la que me encuentro y puedo indicar de qué datos voy a crear la tabla dinámica. Por eso es imprescindible que esta tabla previamente tenga un nombre. Voy a ir a la pestaña diseño. Fíjate que tiene el nombre de tabla 1. No es muy identificativo. Voy a llamarlo ventas. Presionamos enter y ahora podemos ir a insertar. Y cuando hagamos clic en el botón de tabla dinámica ya toma ese nombre y ahora simplemente tendría que decirle si quiero crear la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Otra forma de crear la tabla dinámica es a través de la pestaña diseño. La pestaña diseño solamente aparece cuando los datos son tabla y solamente aparece cuando el ratón está dentro de esa tabla. Pues aquí también tengo un botón para crear tablas dinámicas desde cero. El botón de resumir con tabla dinámica. Cuando hago clic en él es como si hubiera ido a insertar tabla dinámica. Fíjate. Me pregunta qué tabla es. En este caso esta misma. Ventas. Y si quiero crearlo en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente. En este caso si hacemos clic en aceptar pues se nos generará una nueva hoja con ya el informe semi preparado para poder introducir la información. Porque claro ahora mismo nuestro informe de tabla dinámica está en blanco pero ya tenemos el lugar donde sabemos que va a aparecer la información de la tabla dinámica. Permíteme que vuelva a la hoja de la tabla que puedo crear una tabla dinámica desde la pestaña insertar y desde el botón de tablas dinámicas recomendadas porque desde aquí también es posible. Si ninguna de esas tablas dinámicas me sirve que son las tablas que me recomienda excel para mis datos puedo utilizar el botón de tabla dinámica en blanco que realmente lo que hace es crearme una nueva pestaña también ya con la tabla dinámica semi preparada para empezar a introducir la información. Por tanto puedo utilizar el método que quieras. Lo importante es que ya sabes cómo empezar a crear tu tabla dinámica. Diseñar el informe de la tabla dinámica. Si le indicamos que nos haga en una hoja aparte o si le indicamos que nos lo haga en una hoja existente lo primero que nos vamos a encontrar es en este rectángulo en el lugar de la hoja donde le hemos dicho que lo cree. Este es el lugar donde va a aparecer el informe de nuestra tabla dinámica y también verás a la derecha un panel que te muestra los campos que tienes en tu lista o en tu tabla y que podrás añadir a tu tabla dinámica y a continuación verás unas áreas que son las áreas que van a recibir esos campos. Dependiendo dónde coloques los campos en estas áreas verás el informe de una manera u otra. Cuando tienes muchos campos siempre tendrás una barra de desplazamiento para buscar todos esos campos pero a veces es imposible encontrar porque son muchos. Puedes utilizar el cuadro de búsqueda para localizar ese campo y además también quiero mostrarte un truco y es que puedes cambiar la definición de este panel que aparece en pantalla. Fíjate en esta rueda de entrada que nos invita a cambiar la configuración y en este caso yo cuando tengo muchos campos utilizo esta forma de ver los campos en pantalla. Aquí caben muchos más campos que de la otra forma en que lo teníamos dispuesto. También puedo decidir si quiero mostrar solamente los campos o quizás solo las áreas. Esto es para cuando ya tienes los datos introducidos pues quizás trabajar con estas áreas de forma más cómoda. Y por supuesto puedes volver siempre a dejarlo como estaba. Esta era la primera opción la que teníamos seleccionada. Una vez que ya sabes todo esto ahora quiero enseñarte a componer tu tabla dinámica. Vamos a ir marcando los campos que queremos que se añada la tabla dinámica. Siempre tienes que saber primero qué es lo que quieres mostrar en tu informe. Por ejemplo necesito ver las ventas por vendedor, artículos y provincia y necesito obtener la suma de la cantidad de unidades vendidas. Entonces ya sé que necesito el campo vendedor, el campo artículo. Fíjate que lo voy marcando y ya van apareciendo en el informe y además se ha añadido a las filas por defecto. Siempre se añade el área de filas. Ahora si tú quieres colocarlos en otro lugar en vez de marcar la casilla puedes arrastrarlo directamente al área donde quieres que coloque el campo. Por ejemplo la provincia. Lo quiero en columnas porque quiero hacer una tabla de referencias cruzadas donde coincida la columna con la fila. Quiero que me realice una operación de resumen y es que las tablas dinámicas siempre realizan una operación de resumen aunque en el campo no tiene por qué ser siempre valor. Es decir que yo puedo realizar una cuenta con un campo de tipo texto perfectamente. En este caso lo que queremos es la suma de las unidades o de la cantidad de unidades vendidas y sí que es un campo valor. Normalmente todos los campos de tipo valor van aquí y los campos de tipo texto que queremos contar vamos a arrastrarlo el campo cantidad al área de valores y fíjate como por defecto al realizar las operaciones suma o al detectar que es un campo valor. Eso es lo que hace predeterminadamente pero luego la operación se puede cambiar y eso lo veremos más adelante. Ahora lo que quiero que entiendas es que son estas áreas y para qué sirven y cómo puedes observar siempre que vas incorporando los elementos a estas áreas. Te van apareciendo en el informe y ahí puedes ver cómo queda. La tabla es dinámica porque permite muchos cambios es decir yo de pronto digo necesito ver las provincias en las filas y lo arrastro y lo coloco en las filas y ahora quiero ver al vendedor por encima de las provincias y fíjate cómo puede ir haciendo cambios todos los que necesite. También puedo arrastrar esta zona de aquí por si quiero ver más la parte de abajo. Fíjate cómo lo hice. Me coloque ahí y ahora voy arrastrando como si de un acordeón se tratase y de momento me interesa ver estas áreas. Por tanto prefiero que esté más grande y puedo cambiar de áreas esos campos y como puedes observar puedo hacer todos los cambios que necesite. De ahí el nombre de tabla dinámica. Quizás te estás preguntando ¿y para qué sirve el área de filtros? Pues el área de filtros los campos que yo coloque aquí van a servir como filtrar toda la tabla completa. Ahora desde aquí yo podría decirle que me muestre solamente las ventas de una provincia y vería solamente esas ventas. Los campos que coloques aquí en el área de filtros servirán para filtrar todas las tablas completas. Mostrar u ocultar distintos elementos de la tabla dinámica. Una de las herramientas más importantes en una tabla dinámica es la lista de campos. Es decir, este área que tenemos aquí a la izquierda. Esta área puede ocurrir en algunas ocasiones que desaparezca y esto es normal porque el pinchar fuera de la tabla dinámica Excel entiende que no necesitamos estas herramientas porque vas a trabajar con la hoja de cálculo y las desactiva. Pero cuando vuelves a pinchar en la tabla dinámica esas herramientas vuelven a aparecer. Pero en algunas ocasiones es posible que las cierres manualmente. Si yo hago clic en cerrar ya esas herramientas por mucho que me posicione dentro de la tabla dinámica no van a aparecer. Esto a veces le causa a los usuarios bastante estrés porque ahora ¿qué ha pasado con las herramientas? No las encuentro. Quiero que sepas que siempre que tienes el ratón dentro de una tabla dinámica hay unas herramientas activas para trabajar con la tabla dinámica. Son las pestañas analizar y la pestaña diseño. Pestañas contextuales que están disponibles cuando el ratón está dentro de la tabla dinámica. Como nos ha pasado antes con la lista de campos y desde aquí desde esta pestaña de analizar quiero que te fijes en el último botón mostrar. Es aquí donde puedes activar de nuevo la lista de campos si la has cerrado manualmente. Por tanto no te estreses si en un momento dado sin querer se te llena la pantalla de cuadros y empiezas a cerrarlo todo y cierras la lista de campos porque es tan sencillo como desde la pestaña analizar volver a mostrarla de nuevo. Gracias por ver este curso. Nos vemos en la siguiente lección.